Hoy despierto, me doy cuenta que sigue todo igual y no puedo cambiarlo Siento el velo de la noche que no me deja ver el nuevo amanecer Y soy un esclavo del dolor, peleando por tu amor Desato las cadenas y me grita mi interior Vive la vida sin temor, ofrece con todo tu amor Aquellas cosas que brillan dentro de tu corazón Derriba el miedo en tu vivir En un segundo todo cambiará Dar el primer paso está en ti Ahora me doy cuenta de lo que me perdía Andando otros caminos, buscando lo que no tenía Y fui esclavo del dolor, peleando por tu amor Desato las cadenas y me grita mi interior Vive la vida sin temor, ofrece con todo tu amor